¡Buenos días niños! Bienvenidos, mi nombre es Miss Mari y el día de hoy vamos a trabajar el área de razonamiento verbal. Para eso vamos a escuchar primero una melodía y de acuerdo a esta vamos a descubrir cuál es el propósito de nuestra clase. ¿Nos ponemos de pie? Empezamos. ¡Dale play! Bien niños, luego de haber escuchado esta melodía vamos a descubrir qué relación guardará con nuestro propósito de la clase. Habíamos escuchado algunos elementos, ¿no? Como un plato, un cuchillo, una cuchara, un tenedor, la batidora y la olla express. ¿Qué tendrá de común, no? Todas estas palabritas. ¿Cuál será lo que los relaciona? A ver, todos estos elementos, ¿qué cosas serán? Muy bien, todos los elementos presentados son utensilios, utensilios de cocina. Por lo tanto, podríamos decir que su campo semántico justamente son, valga la redundancia, utensilios, utensilios de cocina. Nuestro tema tiene que ver entonces con el campo semántico. Para esto vamos a dar inicio presentando dos acuerdos fundamentales. El primero es que respetes tu tiempo para poder realizar la visualización de los videos. Tienes que asistir de manera puntual. El segundo es que tengas un lugar limpio y cómodo, libre de distracciones, donde los puedas visualizar correctamente. Vamos a dar inicio. Bien niños, continuamos con nuestra explicación. Antes de dar inicio con algunos ejercicios tenemos que conocer una pequeña definición. ¿Qué cosa es el campo semántico? El campo semántico lo van a conformar un grupo de palabras que van a compartir uno o varios rasgos, es decir, igual a características, de acuerdo a su significado. Por ejemplo, en el número uno tengo felinos. Dentro del grupo de los felinos podemos nombrar algunos. En este caso tenemos tres. León, tigre, puma. A su vez puedo mencionar que león, tigre y puma pertenecen al campo semántico de los felinos. Menciono el campo dos, me dice flores. He descrito tres nombres de los tantos que hay. Por ejemplo, rosa, clavel, margarita. Todos estos elementos pertenecen al campo de flores. Continúo con colores. Hemos mencionado tres, sabemos que hay muchos más. Amarillo, rojo, verde. Y si solamente tuviéramos todos estos nombres y tuviéramos que ubicar el campo semántico, diríamos que amarillo, rojo y verde pertenecen al campo semántico de los colores. Muy bien, ahora vamos a continuar con algunos ejercicios. Muy bien, niñas, ahora vamos a continuar con los ejercicios. Leemos la consigna. Escribe tres palabras que pertenezcan a cada campo semántico. Por ejemplo, en el campo semántico de los planetas tenemos tres espacios en blanco. Vamos a completarlos. Los nombres de los planetas vamos a colocar en cada espacio. Por ejemplo, podría ser Marte. ¿Qué otro nombre conocemos? ¿Sí? Podría ser Venus. El lugar donde vivimos es, por ejemplo, Tierra. Muy bien. Otro planeta que podamos mencionar. Tenemos varios, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? Ya tenemos Marte, tenemos Tierra. Podría ser de repente Júpiter, Mercurio, Saturno, Urano. Vamos a colocar entonces, Marte, Tierra, Venus. Continuamos con oficios. También tengo que completar tres campos requeridos. ¿Qué serán los oficios? Los oficios son algunas funciones que realizan las personas donde hay cierta destreza, destreza manual. Por ejemplo, ¿quién es esa persona que se encarga de preparar los zapatos? De repente lo hemos visitado en alguna oportunidad. Este sería el zapatero. Muy bien. Colocamos. Tenemos el primer campo lleno. Luego, el segundo campo. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer la construcción de nuestro hogar. ¿A quién tenemos que recurrir? ¿No tenemos por ahí? ¿Nos imaginamos? Muy bien. Al albañil. Muy bien. Vamos a mencionar entonces otro oficio. ¿No? Ya tenemos al zapatero, al albañil. De repente, cuando nos levantamos, podemos, ¿no? Antes de tomar desayuno necesitamos ir a hacer una compra, ¿no? Y esta persona se va a encargar de traernos el pan todos los días. Y esta persona vendría a ser el panadero. Vamos a continuar con el grupo de las aves. Nuestro campo semántico son las aves. ¿Qué es lo que tienen en común las aves? Pues que todas ellas tienen plumas. Si bien es cierto, algunas aves pueden volar, otras no. Vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el búho. ¿A qué otro animalito conocemos que sea del grupo de las aves? Podría ser, por ejemplo, el alcón. Aquí más tenemos, según nuestro ejercicio, podemos tener también, ¿no? Dentro del grupo de las aves podría ser el águila. Continuamos. Ahora tenemos el campo semántico de los valores. Vamos a ver una pequeña descripción de qué cosas son los valores y su importancia, ¿no? Los valores justamente son un conjunto de normas y conductas que va a adquirir cierta persona en relación hacia los demás. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la solidaridad. ¿Y qué cosa sería la solidaridad? La solidaridad, ¿no? Se da en relación hacia otras personas. Cuando alguien necesita, de repente, de un apoyo nuestro y nosotros somos solidarios con ellos en poder auxiliados. Vamos a colocar otro valor. Por ejemplo, podría ser el respeto. Cuando hablamos del valor del respeto, hablamos de un valor muy fundamental. ¿Por qué? Porque el respeto, ¿no? Yo creo que todos los niños, todas las personas deseamos ser respetados, pero de la misma manera debemos respetar a los demás. Continuamos. Y si hablamos de otro valor fundamental, tú que eres escolar, podemos mencionar a la puntualidad. Cuando hablamos de la puntualidad, ¿no? Hacemos mención de este valor muy fundamental que debe ser, ¿no? Tomado en cuenta, ya que nosotros no podemos disponer del tiempo de los demás. Vamos a continuar. Animales domésticos. ¿Por qué nos dirá animales domésticos? Porque tú los puedes tener en casa, ¿no? Y no sufres ningún peligro, a diferencia de los animales salvajes. Vamos a continuar. ¿Qué animalitos domésticos tienes tú en casa? ¿Me podrías mencionar uno de ellos? Muy bien. Por ejemplo, el más común, de repente, un perrito. Voy a colocar perro. Muchos de ustedes tienen de repente un perrito en casa y es un compañero. Vamos a ver. Otro animalito doméstico. Tenemos a alguien que le gusta jugar, le gusta arañar, cazar ratones. Muy bien. Es un gato. Continuamos. De repente, hemos visto que mamá lo cría en casa. Es un animalito que con el paso de los días se va siendo más grande, ¿no? Podría ser de repente un conejito, un cuy. Es un animal doméstico porque fácilmente lo puedes criar en tu hogar. Vamos a colocar entonces, conejo. Todos estos, pues son animales domésticos. Hay muchos más. Tenemos al gallo, tenemos a la gallina, al pollo, al cuy. Vamos a continuar. Si hablamos del campo semántico de las flores, podemos decir que hay una infinidad. Hay una gran variedad, ¿no? De acuerdo a colores, a tamaños. Entre el grupo de podemos mencionar, por ejemplo, a las rosas. Dentro del grupo de las rosas podemos decir que hay una gran variedad de colores. Tenemos las rosas blancas, rosadas, rojas, ¿no? Y tienen una característica en particular. Por ejemplo, si hablamos de las rositas, todas ellas tienen espinas. Vamos a continuar. ¿Qué otro elemento pertenece al campo de las flores? Por ejemplo, hay otra flor que es la margarita. Muy bien. Otro elemento podría ser, por ejemplo, el claverio. Pero no solamente existen estos tres elementos. Tenemos tulipanes también, ¿no? Y muchos más. Vamos a continuar. Y si decimos países, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos encontramos, vivimos, residimos en el país de Perú. Completamos el primer campo. Perú. Es nuestra tierra, nuestro suelo, nuestro suelo cuadro. Por ejemplo, a nuestro país han llegado muchos visitantes, ¿no? Conocemos que en nuestro país, de acuerdo a una situación económica, han venido bastantes personas que son del país de Venezuela. Muy bien. Nos falta completar un campo más. Este podría ser un país hermano como Argentina. Tenemos ya nuestros tres países, pero recordemos que hay muchos más. Tenemos a Colombia, Bolivia, Estados Unidos. Vamos a continuar. Y si mencionamos al campo de las frutas, ¿no? También es bastante amplio, pero vamos a mencionar tres de ellos. De repente, lo que más te guste, ¿no? De acuerdo a las estaciones, vamos variando las frutas. Podemos mencionar, por ejemplo, al melocotón. Nuestro primer elemento, melocotón. El segundo elemento podría ser la palla. Hay otra fruta que nos da mucha energía y esta es el plátano, recomendada para los pequeños. Continuamos, hemos completado nuestros tres campos. Ahora, si mencionamos el campo semántico de los cubiertos, ¿qué elementos puedo colocar? ¿No? Para poder tomar tus alimentos, utilizas la cuchara. Muy bien, primero elemento. ¿Qué otro elemento utilizas para tomar tus alimentos? ¿Te imaginas que tienes que comer unos deliciosos tallarines? ¿Qué cubierto puedes utilizar? Muy bien, el tenedor. Tenemos cuchara, tenedor, otro cubierto. Preparamos un matecito y necesito, necesito mover. Muy bien. ¿Y qué elemento podrá hacer este? Una, una cucharita que es más pequeña. Hemos completado de esta forma con los tres elementos. Cuchara, tenedor, cucharita, ¿no? Algo más pequeño. Continuamos con los electrodomésticos, ¿no? En los electrodomésticos encontramos una gran variedad. Por ejemplo, si necesito preparar un licuado, un jugo, ¿cuál de los electrodomésticos necesitan? Una, una licuadora. Muy bien. Licuadora. Para poder licuar algunos alimentos. Otro electrodoméstico, ¿cuál podría ser? Si necesito, ¿no? Tener los productos frescos, que no se me malogren cuando tengo la temporada de verano, podría ser uno uno de ellos, la refri, la refrigeradora. Vamos a colocarlo. Muy bien. Nuestro tercer elemento es fundamental, ya que gracias a él podemos preparar nuestros alimentos. Y este recibiría el nombre de cocina. Muy bien. Hemos completado con los tres elementos en el campo semántico de los electrodomésticos. Licuadora, refrigeradora y cocina. Continuamos. Si hablamos de prendas, me estoy refiriendo a las prendas de vestido. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué prenda tengo yo? Tengo un? Un polo. Muy bien. Vamos a colocarlo entonces. ¿Qué otro tipo de prendas conocemos? Ya ha cambiado el clima y nos tenemos que abrigar con una casaca. Muy bien. Casaca, segundo elemento. ¿Cuál sería el tercer elemento? Podemos hacer referencia a nuestro clima, ¿no? A variado. Si me pongo casaca, pues también me puedo colocar un corrito, claro. Tercer elemento. Tenemos polo, casaca y polo. Vamos a continuar. El campo semántico son los muebles. Debes tener tú un lugar donde trabajar y este podría ser tú. Tu escritorio. Vamos a colocarlo entonces. Este es nuestro primer ejemplo. Escritorio. Tú lo necesitas para poder realizar tus actividades de colegio. Como segundo ejemplo podría ser ¿cuál es el elemento que necesitas a la hora de la comida? Necesitas reunirte en un lugar en especial. Y esto es la mesa. Claro que sí. Y si quiero descansar un poco, ¿no? Sentarme en algún lugar. Este sería, por ejemplo, como mueble podría ser una silla. Colocamos cinco. Tenemos ya nuestros tres elementos del campo semántico de los muebles. escritorio, mesa y sigla. Continuamos. El campo semántico de las estaciones, ¿no? Sabemos que durante todo el año tenemos cuatro estaciones, pero nos ha pedido tan solo tres. Voy a mencionar los que para mí, ¿no? De repente me agradan más. Me gusta mucho sentir, ¿no? El calor, poder irme a la playa cuando normalmente lo hacíamos. Por ejemplo, menciono el verano, la estación donde nos vienen a visitar unas pequeñas y lindas mariposas. Por ejemplo, no solamente en el verano, también en la primavera. Vamos a colocarlo entonces. Primavera. Nos faltan dos estaciones. Mencionar, pero solo tengo un campo vacío. Entonces me puedo quedar con con el invierno. Estación donde hace bastante frío. Muy bien, hemos completado nuestro campo. Por último, tenemos el campo semántico de los colores. Cada uno de ustedes tiene en sus útiles escolares, su cajita de colores. Hay colores variados, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el color que se asemeja al sol. ¿Cuál es? Muy bien, el color amarillo. Vamos a colocarlo. Y si mencionamos algunas frutas cítricas, ¿no? Podemos decir que el color que se asemeja sería el anaranjado. Vamos a colocarlo entonces. Anaranjado. Recuerda que no hay color naranja. La fruta es naranja. El color es anaranjado. Vamos a continuar. Nos falta un último elemento y este podría ser el color azul. Muy bien, hemos completado el día de hoy nuestros ejercicios. El campo semántico, queridos alumnos, se puede trabajar de dos formas. Nosotros hemos trabajado con uno de ellos. Hemos tenido listo nuestro campo semántico y hemos tenido que hallar los elementos que pertenecen, ¿no? De acuerdo a las características. Por ejemplo, teníamos el campo semántico de los planetas y hemos hallado tres elementos. Es lo que nos ha requerido. Y hemos mencionado que dentro de este campo se encuentran Marte, Tierra y Venus. Pero a su vez, la otra forma de poder trabajarlo es que me den los elementos como rosas, margarita, clavero. Y yo tendría que hallar, de acuerdo a estos tres elementos, a qué campo semántico pertenecen. Entonces yo tendría que colocar que el campo semántico son las, las flores. De las dos formas las puedo trabajar. Muy bien, queridos alumnos, el día de hoy estamos culminando con nuestro tema, el campo semántico. Espero que haya estado súper fácil la explicación. Recuerda que todavía tenemos que seguir cuidándonos, tomar todas las precauciones del caso, evitar salir y sobre todo hacer uso de nuestra mascarilla y el correcto lavado de las manos. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad.